Esta canción queremos dedicársela a todas las damas que han venido aquí esta noche. Muchísimas gracias. Todas muy guapas, todas muy bien ataviadas, todas atractivas. Para todas las princesas, con mucho cariño, va esta canción. Siento frío esta noche, esta noche que olvidó una sonrisa y de paz. Te deseo de sanidad y ahora en mi fe, ahora sé que tú eres mi princesa, que mi vida es para ti. Te deseo de sanidad y de paz. Ahora ya no siento frío, porque tú estás junto a ti. Te deseo de sanidad y de paz. Ahora sé que tú eres mi princesa, que mi vida es para ti. Las estrellas que iluminan esta noche. Pero tú eres mi princesa, que 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 ¡Gracias!